...embotelladas, que sería otro debate, que además seguro que estaríamos de acuerdo totalmente, pero ese es otro debate diferente, que están fuera de la ley de aguas, realmente. Pero bueno, en resimente con el tema, sí es cierto que el impacto, realmente, o sea, hay una cosa que se hablar de principio, es la realidad, realmente el impacto fuerte es el trasvase Tajo Segura, es decir, el trasvase Tajo Segura porque es donde está la presión real sobre el río, porque de hecho la comisión del trasvase, que es la que decide, tiene representantes de regantes del Segura, no hay representantes de usuarios de Castilla-La Mancha, sí está Castilla-La Mancha como tal, pero no están representados. Entonces, eso es cierto, la presión grande viene de Levante. Y hay una cosa interesante que ha dicho Julián, que es cierta, y para poner una serie de datos, en diciembre, cuando se aprobaron los decretos de sequía, antes de todas estas lluvias, se aprobaron un año más y se aprobaron una serie de cuencas que estaban en sequía, el Segura, el Júcar, el Tajo, el Ebro, etc. En el Tajo, tiene razón Julián, que es la única cuenca donde los decretos de sequía las situaciones de sequía no pasan de situación de normalidad, normalmente normalidad, prealerta, alerta, etc., no. En el Tajo tú pasas de normalidad a emergencia, porque si pasaras por todos los intermedios no se podría trasvasar agua. En el Tajo el año pasado estábamos en sequía. Incumplimos el convenio de Albufeira con Portugal en unos 260 hectómetros cúbicos y se alegó desde España, que es que porque el Tajo estaba en sequía no podíamos cumplir ese mismo año, se trasvasaron, al Segura, 293 hectómetros cúbicos. Se trasvasaron más de lo que realmente habíamos incumplido con Portugal. Y no solo eso, en el verano pasado, donde se estaban realizando esos trasvases, muchos pueblos de la zona, de la Alcarria y muchos pueblos de la Mancha, estaban desabastecidos. Esa situación no es mantenible. Entonces, realmente entiendes la indignación de mucha gente de la zona, ¿por qué no? Y tienes un Tajo en Talavera, un Tajo en Toledo, un Tajo en Aranjuez, unas condiciones de calidad absolutamente pésimas, donde las gentes que lo utilizaban tradicionalmente para bañarse, para pasear, para tal, no pueden, porque el río huele mal, el río está sucio, el río no lleve agua. Entonces, realmente eso no es aceptable. Pero la solución yo creo que va, es decir, vamos a hacer un plan de cuenca donde se cumplan las obligaciones legales que tenemos que cumplir y eso pone fin a otras bases, simplemente. Una punta breve, Antonio, porque Julián lleva rato sin hablar y también tiene que hablar. No, no, no. Que hable Julián. No, 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 no hay ningún problema. Esa es la punta que quieras hacer. Julián, pero no, si te corresponde... No se ha hecho mención a que en esos planes de sequía al final acaban con subvenciones a los agricultores del Levante, por lo cual al final el agua les paga la cuarta parte de lo que debiera. Cada vez que hay un decreto de sequía no tienen que pagar las cuotas del trasvase. El agua es gratis. Con lo cual a la hora de hablar de por qué el trasvase sí y sin embargo en las desaladoras parece que en el Levante no hay tanta presión, ¿verdad?, ante el ministerio para que aquellos planes de hace años continúen su evolución, pues posiblemente el precio del agua tiene mucho que decir. Pero, en fin, yo lo que sí me gustaría recuperar la idea que Alberto ha dicho de trasvase conflicto. Yo, indudablemente, creo que trasvase agua de boca, agua para beber, no es tan claramente un conflicto. Para mí los conflictos con los trasvases, repito, están sobre todo en los regadíos. Y, bueno, a partir de ahí, pues, decía Plauto, la alegría del liberto consiste en descubrir su nuevo dueño. No es lo mismo 50 que 600. Y yo sé, en esta lucha contra los trasvases y contra el tajo seguro, en este caso, que es el objetivo fundamental, yo sé que no va a tener un final, sino que un enemigo nos quitaremos y contra otro tendremos que luchar. Pero eso es la vida, al final te mueres. Pero eso es así. Y, bueno, pues, repito, lo que no se puede es rehuir la lucha contra una situación real, ¿no?, que está originando regresión en mi pueblo, concretamente en mi territorio, rehuir esa lucha por temores a otro enemigo potencial que está acechando en la esquina. Bueno, pues, cuando venga, cuando salga el toro por el, pues, ya veremos a ver la lidia que conviene a darle, ¿no? Antonio. Sí, Julián ha hecho referencia a 600 hectómetros de trasvase. Y conviene aclarar que solamente se trasvasaron 600 hectómetros en dos años de gobierno del Partido Popular. Solamente, en los pocos años que gobernó el Partido Popular, en dos ocasiones se llegó a los 600 hectómetros. En tantas razones, porque desde Castilla-La Mancha y desde el gobierno, yo creo, se han cuestionado absolutamente todos los trasvases. Todos estudian, por supuesto, y si hay posibilidad de ello, y casi siempre la hay, se recurren. Algunos se gana el recurso, lo que pasa es que se gana posteriori y ya, pues, desde el punto de vista, pues, se me lo se pica, ¿no? Discúlpame la interrupción, Antonio. Sí. Todos se recurren. Casi todos, casi todos. Casi todos se recurren, pero al final el gobierno de Castilla-La Mancha no puede hacer nada para que no se dejen de llevar el agua. Y fíjate lo importante que es tener la razón. Fíjate lo importante que es tener la razón y que te la den. También, porque, lamentablemente, a veces te la dan tarde cuando el agua ya ha pasado y no puede volver, ¿no? Pero es muy importante tener la razón, sobre todo para abordar el futuro y enlazo con él, con el tema del estatuto. Algunas de las cosas que comentaba Nuria, pues, ciertamente lo que demuestran es hoy que los organismos, las instituciones que regulan el agua en general, pues, están anticuadas, son inoperantes. ¿Cómo es posible que las comunidades autónomas tengan mínima representación o ninguna en esos organismos? Y, por supuesto, tiene mínima representación y para nada se escucha su voz, eso ha de cambiar. ¿Alguien puede pensar que en estos momentos es razonable si las comunidades, en este caso Castilla-La Mancha, tuviera realmente el papel que le corresponde en esos organismos de cuenca? ¿Hubiera sido posible aprobar un trasvase sin fijar las cantidades y sin fijar los usos? Pues, es evidente que no sirven, pero estamos convencidos con el estatuto, con la aprobación del estatuto, el tema del agua es muy importante, hay otros temas, aunque este es el que ha servido de motivo de debate permanente, el estatuto se aprobará próximamente y ahí dispondremos de... ¿Con fecha de caducidad para el Tajo? Vamos, yo creo que en este momento la negociación, ese asunto no está en la negociación, hay otras propuestas aceptables para todos y ventajosas también para Castilla-La Mancha, y positivas para Castilla-La Mancha, pero dispondremos de nuevas competencias, de presencia en las instituciones y de más capacidad de decisión, es que hoy no tenemos absolutamente ninguna. ¿Vosotros qué opináis sobre el estatuto? Bueno, hay una cosa que nos preocupa, que es la invasión de, por parte del estatuto de autonomía, de lo que es la gestión y la planificación hidrológica. La planificación tiene que estar en las cuencas, en los organismos de cuenca, los estatutos tienen que regular lo que se llaman las cuencas intracomunitarias, las que están dentro de la comunidad autónoma, eso es fundamental. Pero otras, en otras lo que tienen que hacer es preocuparse de que en las confederaciones hidrográficas, los organismos de cuenca, existen lo que se llaman los comités de autoridades competentes, establecidas por la directiva Marco, que tienen una representatividad, que se han discutido, se han debatido, tiene una composición que está aprobada, en la que las comunidades autónomas, como entidades públicas, como administraciones, están muy bien representadas. Otra parte es la participación pública, que tienen otros órganos de representación en los organismos de cuenca. Y, en tercer lugar, es muy importante considerar que en estos órganos está suficientemente representada la comunidad autónoma y se puede hacer. No es suficiente de que hay cosas que actualmente se deben de cambiar. Por ejemplo, lo que es la comisión del trasvase de trabajo segura, es una comisión no paritaria, es antidemocrática y desequilibrada y, desde luego, no obedece a la filosofía de participación que exige la directiva Marco. Entonces, en ese sentido, sí que es positivo que se mejore esta situación. Pero, también, Castellamancha tiene que reconocer que está en cuencas intercomunitarias las gestiones del Estado y el no hacerlo tiene unas consecuencias bastante graves. Entonces, hay que prevenirlo de esta manera. Entonces, el estatuto tiene que ser comedido. Evidentemente, nosotros no consideramos correcto que un estatuto se ponga una reserva, lo mismo que hizo Aragón. No, porque esas reservas cambian, la climatología cambia, el cambio climático existe. Debe ser la planificación hidrológica la que establezca lo que se puede dar a cada uno de los sistemas de explotación. Y hay que humildemente reconocer que dependemos de la naturaleza en esos aportes. Y hay que hacer cuentas nuevas cada seis años con los planes de cuenca. Evidentemente, una cosa es que haya un estatuto quo ahora mismo de necesidades regionales que estarán representados en cada uno de los planes de cuenca. Y otra cosa es que se haga un totum revolutum de demandas con un número redondo que suena muy bien y que, evidentemente, no son muy justificados. Yo creo que es mucho más realista, más coherente, de punto de vista científico, legal, democrático, etcétera, según la directiva Marco, que sea el propio plan del Tajo, que establezca esas necesidades claras, que se vea que es mucho más importante la prioridad del Tajo, Castilla-Mancha, Extremadura, los caudales, etcétera, que el trasvase. Y, evidentemente, ese trasvase irá cayendo poco a poco por el concepto de sostenibilidad que quiere la directiva Marco. Pero es ahí por donde tenemos que ir. Y, en ese sentido, esa honradez y esa coherencia en Castilla-Mancha es la que va a ganar el trasvase. Evidentemente. Y si da ejemplo con la ilegalidad que existe en Castilla-Mancha enorme, en la Cuífero 23, en la Cuífero 18, en el tramo del Tajo entre Aranjuez y Talavera, si ataja realmente eso y demuestra que necesita...